Gracias a vosotros por haberme invitado. Realmente para mí es un privilegio venir a Barcelona, venir a la Institución Catalana de Historia Natural, a este edificio, el Instituto de Estudios Catalanes. Gracias. Para mí, de verdad, que cuando Joan me invitó no lo dudé en solamente mirar la agenda, no tanto de trabajo, sino por conciliar la vida familiar y laboral. Así que, de verdad, que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su asistencia, por vuestra asistencia. En mi reflexión sobre el papel que pueden jugar los espacios naturales protegidos en la sociedad del siglo XXI, he hecho un esfuerzo por abordar el asunto con cierta distancia en el tiempo y en el espacio. Al observar, no sé si se ve muy bien, hay demasiada luz quizá ahí, me encontré con esta primera fotografía, la primera fotografía que se hizo de la Tierra desde el espacio profundo, en una noche buena, 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 en un 24 de diciembre de 1968, cuando muchos de los que estáis atrás, sobre todo, pues ni habéis nacido, ¿no? Durante la misión Apolo VIII, fue el primer viaje tripulado que alcanzó la órbita lunar. Pues viendo nuestra Tierra desde lejos, me pregunto qué sentido tienen los espacios naturales protegidos. Para empezar esta reflexión, y no se preocupen que enseguida voy a aterrizar, he optado por echar una mirada atrás, teniendo en cuenta nuestra experiencia actual y tratar de imaginar el mundo o una parte de él dentro de treinta años y dentro de otros tantos, cuando nuestros hijos y nietos podrán disfrutar, esperemos, de espacios naturales protegidos o quizá no. La historia de lo que hoy conocemos como espacios naturales protegidos, tiene sus raíces, como seguramente sabéis todos, en los parques norteamericanos, en Estados Unidos. La colección de fotografías históricas del Parque Nacional de Yellowstone, inevitable referencia, como sabéis, declarado en 1872, nos ofrece escenas estupendas, ¿no? Como el primer vehículo que circuló por el parque en 1904. O turistas, no sé si podéis ver, acampados en torno a una fogata en 1908, que ilustran cómo una élite social disfrutaba de la reconquista de paisajes espectaculares ya considerados parte de su patrimonio. O paisajes también espectaculares por los... ¿Veis este tronco enorme caído que allí los dejaban, no?, como parte del ecosistema, como parte de la naturaleza. Estos troncos de secuellas enormes en California, sobre los que, si apreciáis, podrían hasta acampar. O años más tarde, en los años 50, de nuevo estos troncos enormes, de nuevo dejados a la naturaleza. Los que hacían túneles, igual habéis visto otras escenas por las que atravesaban los escarabajos, ¿no? Los escarabajos, los coches. Hacían túneles para permitir el paso de los vehículos. Bien, en Europa los primeros parques nacionales vieron la luz, aquí mucha luz, en 1909 con la declaración de una tacada de nueve parques en Suecia. Esto fue hace ya más de 100 años. España se unía a esta corriente en 1916, como también seguramente sabréis, con la declaración de la primera ley de parques nacionales que daría lugar dos años más tarde a la declaración de la montaña de Covadonga, ahora Picos de Europa, Parque Ampliado, y del Valle de Ordesa. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué, aparte de que venía esta corriente de Estados Unidos, de Europa, por qué en Estados Unidos, perdón, por qué en ese momento en España empezó esta corriente? Vale, bueno, así aprovechamos y se ven un poco mejor estos paisajes. Este es un ejemplo de uno de los primeros parques nacionales en Suecia, Covadonga, en Ordesa. Bueno, pongamos, como decía, la mirada en la España de 1898, un poquito más atrás todavía. Año clave de otra de las grandes crisis sociales, económicas e institucionales que hemos vivido en este complejo país. Más allá de la pérdida de Cuba y Filipinas frente al poderío militar norteamericano, muchos han interpretado ese momento convulso como el comienzo del regeneracionismo, etiqueta algo confusa, pero que, en definitiva, para lo que aquí me interesa, dio lugar a iniciativas interesantes de renovación, de reforma, de modernización. Una de esas iniciativas, que conoceréis probablemente muy bien aquí, fue liderada por Rafael Puig y Valls, que la verdad que no sé cuál de los dos es, porque eran dos hermanos y parecen bastante iguales. En un llamamiento, desde las páginas de La Vanguardia, de septiembre de 1898, a una reconquista de nuestras montañas abandonadas, decía, sin que cueste a la nación una lágrima ni una gota de sangre. Nacía así la fiesta del árbol, también una idea que se trajo de Estados Unidos, y una iniciativa que se extendió por municipios y escuelas de media España. Un ejemplo muy inspirador de la fuerza de la movilización y la corresponsabilidad de la sociedad. Bien, esta iniciativa, 20 años después, ya no eran niños, en esta ocasión fue el rey Alfonso XIII, que simbolizaba también con la plantación de un árbol la inauguración del primer parque nacional, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, dando forma concreta a la ley promovida por el senador Pedro Pidal, este señor, que también él luchó dentro de su entorno político, hizo un alegato por el retorno a la naturaleza desde una sociedad que ya entonces era crecientemente urbana, para recuperar valores y sentimientos a través de los parques, donde, en palabras del propio Pidal, hallar un aliento de vida, de potencialidad, de exuberancia, de energías, decía él. Junto al rey Alfonso XIII, si observan bien la fotografía, este señor con el dedo en alto, también le conocerán, Francesc Cambó, entonces ministro de Fomento, aquí tan orgulloso por la declaración del Parque Nacional, y que también ha sido recordado durante muchos años porque fue el promotor de la Ley de Desecación y Saneamiento de Lagunas, Marismas y Terrenos Pantanosos, también conocida como Ley Cambó, promulgada también en 1918, el mismo año en el que estaban declarando el Parque Nacional de Covadonga y que, además, no fue derogada hasta 1983. Entonces, diría yo, como ahora, hubo muchas decisiones políticas ciertamente contradictorias. Bien, volvamos al origen de la primera Ley de Parques Nacionales. Esta ley tenía solo tres artículos. El primero, se crean en España los parques nacionales. El segundo decía, los parques nacionales para los efectos de esta ley, perdón, son parques nacionales a los efectos de esta ley, aquellos sitios o parajes excepcionalmente pintorescos, forestales o agrestes del territorio nacional que el Estado consagra, declarándolos tales con el exclusivo objeto de favorecer su acceso por vías de comunicación adecuadas y, ya no es tan exclusivo, entonces, de respetar y hacer que se respeten la belleza natural de sus paisajes, la riqueza de su fauna y de su flora y las particularidades geológicas e hidrológicas que encierren, evitando, de este modo, con la mayor eficacia, todo acto de destrucción, deterioro o desfiguración por la mano del hombre. Artículo 3. El ministro de Fomento creará los parques nacionales de acuerdo con los dueños de los sitios, reglamentará a los que vaya creando y consignará en sus presupuestos las cantidades necesarias para vías de comunicación y sostenimiento de todos ellos. Los objetivos de esta ley, fijaos, solo tres artículos, eran, digamos, en términos actuales, la conservación de las manifestaciones de la naturaleza y el disfrute social. Siempre han ido unidos. Y, además, interesante, se reconocía explícitamente la necesidad de consignar recursos públicos, asignar presupuestos para el sostenimiento, decía el artículo, cosa que en las leyes actuales también encontramos. Otra discusión es la que puede venir más adelante, que es cuánto, cómo, si es suficiente. Bien, esta visión idealizada de la naturaleza y de sus virtudes redentoras para la sociedad moderna, casi una metáfora del perdido paraíso terrenal, pronto dio lugar a un conservacionismo algo más elaborado que partía de la constatación de lo muy humanizado del paisaje del viejo continente. Esta concepción, representada por este señor que lleváis viendo un rato, el geólogo Eduardo Hernández Pacheco, llevó a proponer nuevas figuras de conservación aplicables a otros sitios, quizá no tan espectaculares como los parques nacionales, los dos que se declararon en un principio, para proteger otros valores, especialmente de tipo científico y cultural. Hernández Pacheco consiguió a partir de 1927 la creación de una nueva figura que se llamó Sitio Natural de Interés Nacional y que se aplicó a parajes como las lagunas de Ruidera, la Pedriza, el Torcal de Antequera, lugares que, como veis, tienen otros valores de otro tipo, no solamente lo paisajístico, pero que, sobre todo, lo importante que quiero traer aquí es que ya se empezaba a ver que era necesario un gradiente de figuras de conservación que respondieran mejor a las distintas necesidades territoriales y sociales. Bien, tras esta primera etapa pionera, podemos decir, protagonizada por visionarios como fueron Pidal y Hernández Pacheco, el movimiento de los parques y de la conservación de la naturaleza quedó estancada, estancado, perdón, como tantas otras cosas por los efectos de la guerra civil y una larga posguerra. No me voy a detener en las iniciativas conservacionistas de los años 50 y 60, pero sí quiero resaltar por diversos motivos la declaración de Doñana en 1969, entre otras cosas por el papel que tuvieron los científicos y por el cambio de paradigma que entonces supuso para el movimiento conservacionista y también por la influencia que aún hoy tiene. Ya no se trataba solo de paisajes espectaculares, sino de la atención que mereció una llanura marismeña, arenosa, paisajísticamente difícil, no por todos los gustos apreciada, pero con una excepcional riqueza de vida. Especies animales llamativas y muy amenazadas como aves acuáticas, águilas imperiales, el lince ibérico, fueron objeto de la lucha promovida por el zoologo y ecólogo José Antonio Valverde, principal promotor de la protección de Doñana y que luego fue su primer director. El otro es Bernis. La atención a las especies amenazadas marca la pauta de una concepción de los espacios protegidos como reacción o defensa frente a generalizados procesos de transformación económica. En el caso de Doñana, el plan al monte Marismas, que por cierto, de hecho se hizo y ahí. Pero hubiera sido muchísimo más amplio si no se hubiera declarado el parque. Aunque el papel de los científicos en la declaración de muchos parques europeos ha sido muy relevante en casos como el Parque Nacional de Bielovieza en Polonia en 1921, promovido por una expedición científica en busca del bisonte europeo, o en el Parque Nacional de Plisvice en Croacia, promovido por el profesor Gustav Janacek, padre de la química moderna en Croacia por los valores geológicos y protección de procesos hidrogeológicos, podemos decir que aquella concepción a la defensiva ha seguido marcando la pauta de las políticas de espacios protegidos, más que una política activa de integración en el territorio bajo una planificación integrada con otras políticas sectoriales. Dejemos esta idea de momento aquí apuntada. Asistimos, ya estamos en pleno siglo XX, asistimos en la década de los 70 y en los 80 en España al boom de la declaración de espacios protegidos en todo el mundo. Son los años del desarrollismo y con ello también dar respuesta desde la conservación. También en el caso de España los cambios sociales e institucionales en esos finales 70, primeros de los 80 son claves para entender la evolución de los espacios protegidos. La descentralización también administrativa potenció muchísimo el desarrollo de la legislación autonómica. Si veis la evolución en España a partir de los 80 finales de los 80 hay un boom de desarrollo legislativo en todas las comunidades autónomas. Pasamos entonces de tener no solo parques nacionales las joyas de la corona a tener un gradiente de tipos de espacios más acorde con las características territoriales y sociales. Sobre todo la figura de parque natural este intento de equilibrio entre la conservación y el desarrollo socioeconómico en paisajes generalmente trabajados por una sociedad rural de forma extensiva cobra relevancia y hace que evolucione el paradigma de la conservación de nuevo. Ya no son solo paisajes espectaculares ni solo especies amenazadas son territorios humanizados donde muchas actividades económicas tienen lugar. La cosa se hace más compleja pero al tiempo asistimos a unos años los últimos del siglo XX que yo diría de alguna forma fueron de una euforia conservacionista apoyada no solo por sectores conservacionistas sino pienso que también políticamente fue muy apoyada en ese momento. El proyecto vendía vende son mensajes positivos ilusionantes al menos sobre el papel hemos llegado a los primeros años del siglo XXI con más de 1800 espacios naturales protegidos y no solo las políticas en nuestro país a nivel europeo la red natura 2000 se hace omnipresente como política de conservación de la naturaleza del cambio de siglo en Europa al menos en los foros técnicos aunque seguramente no reflejado ni en el interés político ni en el conocimiento social el hecho es que tenemos un mapa donde en el caso nuestro tenemos un 27% del territorio con unos objetivos definidos claramente por la legislación europea por la legislación nacional regional orientados a la conservación de la biodiversidad y en este 27% encontramos de todo no son santuarios no son solo paisajes espectaculares con especies simbólicas son lugares trabajados veis este este olivar donde además hay especies simbólicas también pero son paisajes donde la gente ha trabajado durante muchos años paisajes con una actividad más o menos intensa son todo paisajes de espacios naturales protegidos como este que seguramente reconoceréis pues una foto prestada de la garrocha o incluso paisajes como estos que son parte de la red Natura 2000 y donde también encontramos especies de interés europeo por tanto tenemos un gradiente muy amplio de espacios naturales protegidos no son puntitos aquí y allá son parte del territorio y que hemos conseguido en lo que hemos hecho hasta ahora nos enseña el mapa de lo que tenemos ya entradito el siglo XXI pues sin ninguna duda lo que hemos conseguido en primer lugar diría yo pues es el freno al desarrollo urbanístico lo que ocurrió en lugares como el mar menor podría haber ocurrido en tantos otros sitios seguramente si no se hubieran declarado espacios naturales protegidos sin políticas fuertes de conservación de la naturaleza podría haber pasado sobre todo en momentos de expansión urbanística y de desarrollo de infraestructuras es una tendencia de nuestra sociedad consumista que nos lleva a la depredación del territorio de los recursos naturales al cortoplacismo por tanto la estrategia defensiva frente a otros usos más agresivos del territorio sigue siendo merecedora de todo reconocimiento pero para que hemos dicho que servían los espacios naturales protegidos si revisamos las normas de declaración en todas encontraremos referencias a la conservación de los ecosistemas de los valores paisajísticos a la promoción del disfrute social en razón de su interés educativo científico cultural recreativo turístico y socioeconómico en cualquiera de las normas de declaración encontraremos estas alusiones y hemos conseguido estos fines bueno los indicadores muestran por un lado que ha habido un esfuerzo muy importante en la declaración de áreas protegidas pero también muestran con bastante rotundidad que esto no ha garantizado la conservación de especies ni ecosistemas ni ha evitado la fragmentación del territorio podéis ver por ejemplo el informe de perspectiva mundial sobre la diversidad biológica donde se dan indicadores a nivel mundial también en el caso europeo en el caso de España el segundo informe es exenal del estado de conservación de las especies y hábitats de interés comunitario ilustra que más del 25% de especies y hábitats están en un estado desconocido o sea que todavía no podemos decir si está bien o mal hay esfuerzo que hacer en saber más sobre cuál es su situación pero ya vamos sabiendo que el 33% de las especies y el 48% de los hábitats están en un estado inadecuado y que el 18% o el 14% respectivamente están en mal estado de conservación sólo el 12% de los hábitats está en estado favorable esto sólo como un apunte por tanto el esfuerzo de los gobiernos que no siempre acompañado por los suficientes medios ni con seguramente suficiente apoyo social no garantiza que el modelo actual que tenemos de espacios naturales protegidos consiga los fines muy ambiciosos de conservación de la naturaleza pero eso es lo que nos dicen las leyes eso es lo que la política de conservación indica tenemos que intentar conseguir estos fines y esto le preocupa a la sociedad pues esa es otra cuestión también que creo que es interesante según encontré un análisis de prospectiva realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2011 y ahí pues se hacían una serie de preguntas interesantes donde por ejemplo decía que más del 50% de los europeos y el 65% de los españoles consideraban que la situación del medio ambiente en su país era mala pero si lo contextualizamos en el conjunto de problemas que afectan a la sociedad el interés por el medio ambiente ahí ni lo encontráis está en ese grupo de líneas que están allá abajo en Europa en 2011 era del 3% y en España del 0,3% con una relevancia aplastante por las preocupaciones económicas y políticas revisando los indicadores que da el CIS desde el año 94 en esta gráfica que me animé a preparar veis esto está al revés quiero decir que el 94 lo más reciente está aquí a vuestra izquierda lógicamente es comprensible los grandes problemas económicos que afectan a la gente pues el paro hubo un momento que bajó un poco pero son problemas que superan el 80% el terrorismo en un momento dado luego afortunadamente esto ha bajado problemas económicos corrupción y fraude entonces el medio ambiente siempre está en una escala sobre todo cuando lo contextualizamos pues muy baja pero sí que hay momentos cuando ocurren cosas graves en los que la sociedad sí despierta y me voy a permitir recordaros dos sucesos que ocurrieron no hace tanto aunque nos damos cuenta a veces hablando con los alumnos gente más joven como los que estáis ahí que algunas cosas pues son desconocidas y yo creo que es muy importante no olvidarlas una cosa que ocurrió en 1998 fue la rotura de la presa de contención de la balsa de decantación de la mina de pirita de Andalcoyan en Sevilla provocando un vertido tóxico de agua y lodos cargados de metales pesados seis millones de metros cúbicos de agua ácida cargada con metales pesados se escapaban por la brecha hacia el río Agrio ese río desemboca en el río Guadiamar afluente del Guadalquivir que es el único cauce que proporciona agua dulce al parque nacional de Doñana ya no es solo por la atención a Doñana todo el recorrido que hizo en la cuenca esto si recordáis Boliden una empresa sueca que explotaba la mina mira los suecos los primeros que clavaron parques nacionales esta empresa nunca ha pagado un euro por esto que ocurrió más bien al contrario recibió subvenciones durante años de la Junta de Andalucía para mantener los puestos de trabajo se consideró más importante seguir manteniendo la economía en el lugar la administración andaluza o sea todos los contribuyentes gastó casi 90 millones de euros en un plan de restauración del Guadiamar por cierto también dio trabajo algunos ecólogos pero ahí quedó la cosa Boliden no se fue de rositas otro suceso que seguramente si recordáis todos tiene relación también con áreas protegidas en este caso en el mar el 13 de noviembre de 2002 el petrolero Prestige bonito nombre también cargado con 77.000 toneladas de fuelóleo se accidentó frente a la costa de Amorte y causó una marea negra que afectó a 2.000 kilómetros de la costa española y francesa tras varios años de maniobras que algunos recordaréis para su alejamiento de la costa no se quería que entrara finalmente se partió el barco y causó se hundió a unos 250 kilómetros de la costa el vertido causó visto años después una de las catástrofes medioambientales más graves de la historia de la navegación tanto por la cantidad de contaminantes liberados como por la extensión del área afectada como digo el vertido afectó también al parque nacional en este caso las islas atlánticas la instrucción duró nueve años y el juicio nueve meses el informe pericial presentado por la fiscalía elevó a 4.402 millones de euros la indemnización exigible correspondientes a los daños directos e indirectos de la marea negra fue el sumario de la mayor causa jamás instruida en España por delito medioambiental resultado el tribunal superior de justicia de Galicia resolvió la causa inculpables ninguno de los acusados fue encontrado culpable de delito ecológico se condenó al capitán del barco por un delito de desobediencia a las autoridades españolas durante las operaciones de rescate esto le supuso nueve meses de cárcel por las que nunca entró el fallo judicial avaló la orden del responsable de Marina Mercante de llevar mar adentro el navío tras el siniestro y le absolvió de toda culpa por tanto el estado español también quedó libre de toda culpa penal y civil la audiencia de la coruña sí probó que el petrolero estaba en malas condiciones y que nunca tendría que haber obtenido el permiso para navegar y dictaminó que sólo se podría exigir la responsabilidad civil a la clasificadora y a la armadora pero las autoridades españolas no consiguieron enjuiciarlas otro gran delito que se quedó tal cual bueno cuando las catástrofes cuando hay catástrofes la sociedad reacciona este nunca más a todos nos suena pero yo me pregunto tendremos que esperar a que haya catástrofes para conseguir el apoyo social pienso que tendemos a pensar desde nuestra parcela de trabajo que la sociedad no está sensibilizada que le da igual yo no diría eso pero sí que le falta información y que tenemos una responsabilidad clara los gestores los científicos los medios de comunicación donde hay sensibilidad hay sectores que son muy sensibles y tenemos que trabajar con ellos para poder trasladar nuestros mensajes sin complejos tenemos además cada vez más herramientas para conocer lo que pasa para interpretar la complejidad con la que trabajamos para imaginar el futuro a corto, medio y largo plazo hay iniciativas como esta por poner un ejemplo el Observatorio de Cambio Global en Sierra Nevada que ilustran la potencia de los espacios naturales protegidos como lugares privilegiados para hacer un seguimiento de los cambios que están sucediendo y tomar medidas con antelación para ser más resilientes como sociedad los espacios naturales protegidos cuando tienen medios concentran infraestructura concentran espacios de trabajo en alianza con universidades con científicos con la sociedad con el territorio y estos espacios como digo hay que aprovecharlos como esos lugares privilegiados desde los que observar lo que está pasando dentro y fuera de los espacios protegidos y que afectan a toda la sociedad Sierra Nevada por ejemplo es una de las 17 montañas incluidas en el proyecto internacional Gloria es una iniciativa para la investigación y el seguimiento global de los ambientes alpinos que estudia desde hace años los cambios en la flora de alta montaña esta pequeña violeta una violeta de Sierra Nevada es un endemismo de Sierra Nevada que se localiza en los pisos superiores y es una de las especies que están sufriendo la reducción de su área de distribución como consecuencia del cambio climático bueno y que preocupará y reclamará la sociedad de la segunda mitad del siglo XXI por un lado seremos más en este planeta si nos vamos a los estudios hace poco ha salido un estudio en Science que dice frente a lo que se pensaba que se estabilizaría en un momento dado a la población bueno pues aquí ponen sus dudas tampoco están de acuerdo entre ellos hacer previsiones a largo plazo siempre es arriesgado pero en todo caso lo que sí sabemos es que seremos algunos más ahora somos 7.200 millones llegan a hablar hasta 11.000 millones y el aumento además se originará no en todo el planeta esencialmente en la África subsahariana debido a la alta natalidad y a la bajada de mortalidad con enfermedades en otras zonas como en nuestro territorio pues este aumento no será acusado incluso se piensa que será más bajo pero lo que sí parece evidente es que el rápido incremento de la población en esos países con alta natalidad plantea retos al conjunto del planeta desde el agotamiento de recursos naturales al desempleo la inestabilidad social en España permitidme un apunte no sólo por la cantidad de gente que seremos sino por la mayor proporción de gente mayor que habrá seremos más viejos viviremos más tiempo y tendremos otras necesidades que ya hoy detectamos pues ligadas a la salud al bienestar merece la pena comentar esta vinculación entre áreas protegidas y salud una idea que está tomando fuerza en estos años pero que también está presente en los primeros en los orígenes del movimiento conservacionista desde John Muir el gran impulsor de la conservación en Estados Unidos pasando por el médico y humanista Gregorio Marañón que en 1919 decía al valorar las virtudes de la Sierra de Gredos que luego ha sido protegida como parque regional decía la higiene actual hablamos de 1919 exige una inmediata derivación de los ciudadanos hacia el campo y causa asombro el pensar que haya sido hasta ahora desaprovechado el tesoro que para la salud pública y para la higiene ciudadana representa sin embargo a lo largo del desarrollo técnico y legislativo de los espacios protegidos en el siglo XX estas ideas quedaron en parte relegadas incluso olvidadas desde finales de los 90 asistimos a iniciativas de nuevo de promoción de la salud directamente ligadas con las áreas protegidas destaca el programa Healthy Parks Healthy People promovido en 1999 por la autoridad que gestiona las áreas protegidas en Australia que basan su programa un programa muy amplio en la afirmación de que la salud individual y colectiva depende de un sistema saludable de espacios y que un sistema de parques saludables está íntimamente ligado al valor otorgado por la sociedad en cualquiera de los escenarios futuros que podamos imaginar es evidente que las personas seguiremos necesitando agua limpia aire puro lugares tranquilos no ya para la conservación sino para nuestro bienestar como individuos como sociedad seguiremos dependiendo de los recursos naturales a pesar de los avances tecnológicos algunos predicen que los robots humanoides serán utilizados en aplicaciones agrícolas para el trabajo pesado del campo quien sabe pero al tiempo también observamos un movimiento de reconexión con la naturaleza huertos urbanos búsqueda de espacios donde reencontrarnos con nuestras raíces vemos que la sociedad o grupúsculos de la sociedad se mueven en esa dirección asistimos a cambios que hoy ya detectamos como los asociados a la intensificación de los usos del suelo por un lado y al abandono por otro en este punto de las oportunidades del abandono de las actividades en el campo que algunos han visto como una oportunidad para el aumento de biodiversidad pienso que hay que volver a hablar de la concepción multifuncional de los ecosistemas si desaparecen elementos culturales del paisaje como bancales terrazas setos acequias este proyecto en Sierra Nevada por ejemplo de recuperación de acequias pues además de la propia pérdida patrimonial se pierden también servicios que nos aportan los ecosistemas servicios de regulación control de la erosión en áreas montañosas o regulación hídrica mediante el mantenimiento de las acequias la hipótesis de la perturbación intermedia encaja muy bien con una concepción que me parece bastante plausible de los espacios protegidos del siglo XXI no son santuarios no son espacios intocados ni intocables pero si son lugares donde favorecer un cierto tipo de uso del territorio que no puede ser intensivo un uso extensivo que contribuye al mantenimiento de ecosistemas donde se conserve la diversidad funcional con capacidad de suministrar un flujo diverso de servicios de los ecosistemas podéis ver por ejemplo bueno este es un ejemplo todos los trabajos de la evaluación de ecosistemas del milenio que se ha hecho a nivel mundial y en España en particular son lugares por tanto para investigar procesos para conservar especies de las que aún no conocemos su papel pero que seguro que lo tienen son lugares para educar son lugares para disfrutar o sea para lo mismo que ahora y confieso que me cuesta imaginarme algo muy diferente a lo que ahora percibo o quizá más bien deseo la cuestión es como hacer que estas funciones el para qué se hagan realidad con qué quién cómo lo que hoy conocemos da muestras evidentes de agotamiento y no sólo por la crisis que vivimos en los últimos años los espacios protegidos que ahora se gestionan básicamente bajo la tutela de las administraciones públicas con el esfuerzo de los impuestos de todos los ciudadanos viven momentos malos viven momentos de estancamiento cuando no declara regresión en unos días Europa España presentará el anuario 2013 donde daremos indicadores que así lo demuestran algo debe cambiar pero para ello debe haber una sociedad también que empuje este cambio además de intentar promover el cambio cada uno desde su ámbito profesional y también desde su ámbito personal los investigadores y gestores deben aportar más y mejor información al político que finalmente es el que ha de tomar las decisiones me gusta una frase que leí a propósito de la conferencia que dio en 1918 otra vez vuelvo hace un siglo el sociólogo y político Max Weber que habla de la impaciencia de un hombre de acción que pide a la ciencia el conocimiento de los medios y de las consecuencias pero sabe de antemano que la ciencia no lo liberará de la obligación de elegir y por tanto de asumir riesgos cada uno a cumplir su papel el científico por un lado el político por otro pero comunicándonos y sobre todo a cumplir su papel con honestidad y profesionalidad y con amplitud de miras hoy el mundo seguro que es más complejo que el que vivieron Pidal Hernández Pacheco pero también tenemos más herramientas para conocer nuestro mundo que nos deberían permitir empujar el cambio sin esperar iniciativas individuales sino grandes alianzas donde por supuesto las personas seguirán siendo claves ya están pasando cosas interesantes que nos anuncian espero también cambios y viento fresco la gente cada vez está más preparada jóvenes que reclaman que reclamáis vuestro papel no para mañana sino para hoy sociedad civil organizada promoviendo otros modelos como la custodia del territorio la gestión directa en el caso de algunas reservas marinas otros sectores interesados en colaborar en campos como la salud o la preocupación también desde el mundo de la ordenación del territorio como dentro de unos días se discutirá en el congreso organizado por Fundicot o el propio lema del congreso de parques que termina precisamente hoy en las antípodas en Australia en Sydney organizado por la UICN y que ha llevado como lema parques gente planeta inspirando soluciones transmite una concepción pienso más integrada de los espacios protegidos como herramientas necesarias para un mundo más sostenible todo esto se tiene que hacer visible para hacer realidad un verdadero cambio que permita uno que no dilapidemos lo que las generaciones anteriores y presentes han conseguido dos que estemos mejor preparados para adaptarnos para reaccionar a los cambios que vendrán y sobre los que aún tenemos mucha incertidumbre cambio climático y sus consecuencias también cambios sociales relacionados con movimientos migratorios por guerras salud empleo cambios políticos institucionales muy rápidos etcétera y tres que no hipotequemos con nuestras acciones de hoy el futuro de los que vienen detrás a lo largo de un siglo de historia hemos aprendido que los parques no son no deberían ser sino una herramienta que deben integrarse en políticas ambientales territoriales y socioeconómicas más amplias que su creación y gestión deben ser participativas contando con los ciudadanos y sectores directamente implicados no como enemigos sino como aliados y corresponsables de una estrategia compartida que son lugares para la ciencia para la transferencia del conocimiento hacia la gestión técnica y el debate público que deben formar parte como decía de alianzas y estratégicas que como sociedad estamos construyendo en el escenario del cambio global y en el reto de la sostenibilidad y que como dijo Eduardo Hernández Pacheco en 1931 han de contribuir a ofrecernos el placer de vivir aspiración de verdadero progreso y civilización de la humanidad siempre que este ideal sea en beneficio de todos y no de los fuertes y afortunados a expensas de los débiles y desgraciados Muchas gracias Muchas gracias Marta por esta evocadora sugerente e interesante charla y ahora nos has dejado además un rato para que tengamos intervenciones y por tanto ahora os dono la paraula a vosotros y aquellos que vulgueu intervenir preguntar comentar entonces con la Marta entonces endavant segur que hay preguntas seguro la verdad es que tampoco no tenía previsto esta intervención Miquel Rafa de la Fundación Cataluña La Padrera biólogo Consejo de Protección de la Natur y sea Amanda la Natura Marta un tema que has mencionado y no me parece lo más importante pero sí que es creo que es un tema que hay un cierto debate el tema del abandono del mundo rural y la posibilidad de que esto ha habido propuestas iniciativas sobre todo vienen como siempre del norte de estos modelos de rewilding de crear escenarios donde hayan procesos naturales otra vez sin o con la más mínima intervención humana y digamos has cuestionado un poco este modelo pero yo también veo que hay cosas interesantes y por tanto es un debate que creo que es interesante que empecemos un día u otro porque entre otras cosas el abandono es real y hay muchos espacios donde se está sufriendo esto y también lo está sufriendo la biodiversidad y seguramente el patrimonio cultural en fin todo lo que comentabas pero hay un debate y me parece que es un debate que no se ha abordado aún pese a que el año pasado se hizo una una conferencia internacional con bastante gente en Salamanca ¿qué opinas un poco más sobre este tema? Sí, efectivamente lo he dejado aquí caer por ese asunto por ese movimiento yo estoy de acuerdo contigo en que hace falta un debate porque el que neguemos la realidad del abandono pues no nos no nos ayuda ¿no? yo pienso que que hay que intentar o sea que idealizar el que por el hecho de abandonar va a haber una oportunidad de vuelta a la naturaleza en un sobre todo pensando en un ambiente como el nuestro europeo mediterráneo es muy difícil porque lleva intervenido centenares de años y la riqueza que tenemos está muy ligada al uso cultural y realmente pienso que el abandono es una desgracia para la naturaleza ¿no? la cosa es como llegar a ese equilibrio y como claro no convertirnos en subvencionadores subvencionadores de algo que no tiene futuro en Irlanda hace unos meses que estuvimos en el Congreso de Europark nos enseñaron unas granjas que había por allí y los granjeros eran personas mayores que habían vivido en granjas pero que allí básicamente eran no sé si eran funcionarios pero eran trabajadores pagados para enseñarnos como hacían la mantequilla como trabajaban el campo era una especie de Walt Disney agrario digamos y yo tuve una sensación muy extraña otra gente le pareció lo más natural a mí me dio lástima por un lado pero está un poco en ese debate de bueno queremos que el campo se siga trabajando como se hacía antes para mantener esa riqueza pero realmente esto no está dando de comer a la gente de una forma natural ¿no? entonces bueno hace falta ese debate claramente pienso que en España no se puede igual que como tú has dicho esa idea viene del norte pues aquí tendremos que tener nuestro debate específico porque no ocurre lo mismo aquí que en que en otras extensiones donde no ha estado tan intervenido el paisaje así que a ver cuando montáis un debate sobre esto Hola Marta soy Chai Basora de Spike 3 ambientólogo periodista Isia Quena y alumno de la segunda creo del posgrado de espacios protegidos otro debate hablando de debates es el de la financiación de los espacios protegidos como bien has dicho los recursos económicos procedentes de las arcas públicas pues están en una situación muy precaria incluso mucho más precaria que en relación a otras políticas ¿no? porque se ha demostrado que la reducción o los recortes de los presupuestos destinados a los espacios protegidos es mucho mayor que de otras partidas o otros instrumentos ¿no? por lo tanto hay que buscar fuentes económicas alternativas y una de las que se plantea muy a menudo es la del turismo del turismo de naturaleza en estos espacios protegidos pero pienso que nunca los políticos ni las administraciones ni los técnicos lo hemos abordado con suficiente valentía ¿no? ¿tú qué opinas al respecto? ¿qué crees que debería pasar para que abordáramos esta fuente de financiación que es real pero que parece que no nos atrevemos del todo a entrar en ella ¿no? vía entrada pago por entradas por Visitor Payback System bueno muchas vías de estas que existen que se han ensayado en otros sitios pero que aquí en España no del todo ¿no? muy bien que bien que sigas trabajando en este tema eso es alentador a ver entrando directamente a la cuestión del turismo y espacios protegidos como vía de financiación siempre hemos tenido como digamos barrera ¿no? hemos dicho no los espacios la entrada a los espacios el disfrute de los espacios protegidos eso debe ser libre accesible para cualquiera puesto que es parte de nuestro patrimonio y ya pagamos impuestos para que eso se sostenga con los presupuestos públicos y hace ya años que muchos servicios que están dando los espacios protegidos se están cobrando y ahora en estos años de penuria pues más cosas como los folletos que antes se daban y a continuación se tiraban pues en algunos sitios los están cobrando o las entradas a los centros de visitantes o los aparcamientos que antes eran gratuitos en muchos sitios empiezan a cobrarse como en muchos otros sitios del mundo entonces yo pienso que hay una parte que no hay que tener temor a cuantificar cuanto cuesta garantizar esos servicios y que los que quieran disfrutar de ellos puedan pagar algo pero que siempre va a ser poco y que pienso que en definitiva no va a solucionar el problema de la financiación de los espacios naturales protegidos no me parece que debamos cerrarnos a que se cobren servicios para en parte también para que se aprecien mejor pues se puede hacer el símil con los museos o con tantas otras cosas museos públicos que también cobran una entrada pero pienso que es simbólico en realidad que es el chocolate del loro pienso que hay que seguir defendiendo la financiación pública como tú has dicho en otros sectores también han sufrido pero no tanto y porque aquí sí porque somos un poco invisibles pero también pienso que es bueno pensar en otras fuentes de financiación no pensar solo en los presupuestos públicos y esto nos lleva también al tema de la transparencia en explicar mejor qué se hacen los espacios protegidos qué cuesta lo que se hace y en dar cuentas rendir cuentas que eso es un déficit muy importante que tenemos en este país como todo ha venido de presupuesto público pues se dice pues se ejecuta no se ejecuta pero en qué te lo gastes o para qué sirve para lo que te lo has gastado eso nos explica y eso es otra parte que sí que creo que nos debemos poner en nuestro debe tenemos que explicar mejor lo que hacemos para que la sociedad comprenda mejor que esto de los parques no es solo algo bonito todo con cualquiera que habléis te dirán ay qué bonito te dedicas a esto qué bonito sí es muy bonito pero también es bonito dar clases y los profesores están mosqueados o también es bonito curar a la gente y el sector sanitario está movilizado pues esto además de ser bonito que lo es pues tiene unas necesidades y eso hay que saberlo explicar bien y las fuentes de financiación pues yo pienso que mientras se explique bien para lo que se hace la sociedad reacciona bien cuando se han abierto servicios de guías con coches con vehículos que además con un poco de suerte da trabajo a la gente de esos pueblos la gente suele ser favorable a aportar una cantidad que no le va a sacar de pobre pero lo que quiero decir es que eso tampoco va a sacar de pobre a los espacios protegidos Marta Xavier escute trabajo con Miquel también de la ISEAKEN en la fundación me ha gustado mucho el tema que comentabas de la salud como una herramienta para conseguir un poco más de relevancia los que nos dedicamos a este sector tenemos siempre esta sensación que sí puede ser muy bonito pero no interesa solo interesa cuando pasa algo muy grave entonces realmente hay alguna iniciativa que empieza a intentar dar un poco la aproximación de un estudio a valorar realmente este impacto de la salud de los espacios naturales en la salud hay otros países como Japón o otros que van bastante más adelantados yo me pregunto si no es una una algo que debemos hacer los que nos dedicamos a estos espacios es invertir esfuerzo invertir dedicación invertir recursos en darnos un poco más de buena prensa si al final será esto lo que ya intuitivamente sabemos que necesitamos ir a pastura decimos en catalán a pastura a hacer como las vacas a que nos toque el aire y ver verde pues si esto lo podemos demostrar también será un argumento más para defender un poco nuestro trabajo durante el resto de la administración entonces yo quería saber si desde Europarco un poco tu visión si tenéis pensado invertir un poco más en esta línea y por otro lado también un tema que personalmente me interesa bastante que es la y me ha dejado un poco atónito en el tema de la eficacia de realmente para qué sirve lo que hacemos y cómo somos capaces de medirlo y justificarlo es muy preocupante que después de tantos años de conservación de ecosistemas y especies tengamos estos resultados aquí hace falta un esfuerzo y yo creo que nos da miedo a los que nos dedicamos a esto a ver si nos miramos con demasiada lupa y sale mal pero es la única manera de mejorar y de intentar dar un poco más camino yo creo que la sociedad también valoraría que los que nos dedicamos a la conservación tengamos herramientas podríamos ser un sector pionero en demostrar que somos capaces o no de hacer lo que nos hemos propuesto también ver un poco tu visión como sector si debemos invertir un poco más en esto Sí sobre la salud yo tengo mucha ilusión en ese tema porque me parece que nos puede abrir muchísimas vías de conectar con algo que a la sociedad le interesa de hablar un lenguaje más cercano yo pienso que Natura 2000 no nos ha ayudado mucho en la parte técnica sí por ejemplo conectando con la otra cuestión o sea el hecho de que tengas que hacer seguimiento informes seccionales esto es la parte técnica de hábitat de códigos algunos colegas solo te hablan en códigos oye dime por lo menos ya no te digo por lo menos el nombre en latín pero no me digas números porque es que me deja fría y si a mí me deja fría que me interesa pues a la sociedad y te cuento eso no le interesa a la gente pero si lo conectas con algo que sí nos interesa mucho como es la salud pienso que ahí hay mucho trabajo que se puede hacer y nosotros estamos intentando montar algún proyecto importante en este asunto en Europa hay varios países nórdicos que están con ese tema en Finlandia y estamos hablando con ellos para intentar buscar un proyecto que nos ayude en esa línea en Sydney es una de las cosas que han tratado y estoy deseando que vuelvan y nos cuenten a ver por dónde va o sea que yo creo que sí que hay una línea de trabajo interesante y que tampoco va a ser fácil porque cuando te metes en estos temas frontera pues claro hablas de esto con los médicos y según con qué médico te mira como diciendo que dices esto es mi parcela tú de que te metes entonces tenemos que buscar a esa gente de otros sectores que sea sensible que sea posible trabajar conjuntamente pero sí ya está viendo aquí bulle bulle que yo creo que esto dará lugar algo que nos permita demostrar lo que tú decías que intuitivamente las evidencias científicas además están ahí pero bueno lo tenemos que bajar al terreno que estos espacios pueden hacerlo y de hecho lo que hemos visto en lo poco que hemos empezado a trabajar sobre el tema es que se hacen muchas cosas de salud social psíquica los temas de accesibilidad o sea que realmente todo el área que llamamos de uso público en los espacios protegidos ya tienen mucho trabajo hecho solo que no lo estamos llamando explícitamente beneficios para la salud pero realmente ahí yo creo que hay una línea por la que nosotros apostamos el otro tema de mirárselo claro cuando te miras siempre te encuentras no hay no hay persona sana sino insuficientemente explorada decía uno entonces claro el hacer seguimiento de lo que hacemos para poder demostrar que lo que se hace vale para algo es que es fundamental lo que pasa es que muchas veces los resultados van a ser malos o porque no lo estamos haciendo bien o porque no tenemos los medios suficientes pero entonces eso también habrá que peleárselo esa concepción aislada de y de supermanes o superwoman desde los espacios protegidos para conseguir metas que si te están acribillando por otros sectores es que como no tienes las suficientes herramientas pero si en la declaración de ese espacio te han puesto como meta que tienes que conseguir ta 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 y no te lo miras pues la pelea también es absurda porque no puedes decir ni que lo estás consiguiendo ni que lo dejas de conseguir entonces en eso hay que invertir mucho más eso es una de las cosas buenas de Natura 2000 como comentaba antes que antes en los espacios protegidos bueno algunos lo hacían muchos no lo hacían de nuevo la transparencia el demostrar con honestidad los resultados del esfuerzo que se pone sobre todo siendo presupuestos públicos es que debía ser algo que deberíamos reclamar y eso es una de las cosas buenas que también aprendemos de los colegas latinoamericanos en el máster por ejemplo ellos tienen muy poca financiación pública casi todos son proyectos de cooperación internacional y allí pues les fríen a informes de seguimiento tienen que demostrar que lo que se hace sirve a veces cosas absurdas como nos contaba un colega colombiano que les dieron una financiación los americanos para unos collares para el seguimiento del jaguar y para pagarles finalmente el proyecto necesitaban ver los collares y decía el colombiano pues vete a buscarlo porque lo tiene el jaguar si lo encuentras entonces pídeselo pero bueno eso es una de las cosas buenas de que el dinero te lo den otros y que te reclame resultados y si, si hay que invertir más en eso hay un sector mudo que podría también colaborar si, hola Marta soy Marta Goula de la Universidad de Barcelona entonces bueno en todo este tema de los parques imagino lo que decías que nacieron de la necesidad de una defensa frente pues a un desarrollismo a una economía que no tenía en cuenta que los espacios no eran infinitos los recursos no eran infinitos y fue una primera reacción entonces a mí se me parece que esto fue como una torre de marfil este es mi coto no lo toques porque esto es la reserva de la biodiversidad del espacio con el agua no sé qué pasa la reserva no sí no sé no sé no sé bueno no sé algo pasa ahora sí vale es la reserva del aire limpio del agua limpia y entonces para mí se produce como una especie de divorcio o ignorancia recíproca entre la sociedad y los que están gestionando el parque entonces los del parque no dan más de sí en parte por una cuestión de presupuesto en parte a lo mejor pues porque nadie les obliga a dar cuentas y en parte también porque se sienten un poco ignorados seguramente ¿no? y entonces ahora se está hablando aquí de la posibilidad de hacer un acercamiento con el tema de la salud pero que a mí no me parece mal ¿no? ya lo había oído en otros lados pero yo creo que habría que ir más allá no puede ser que la conservación de un espacio tenga que justificarse porque de forma directa incide en la salud de la gente la gente va allí y respira un aire más limpio los que quieran llegar hasta allí claro porque muchos no irán los que vamos ya lo sabemos por eso repetimos pero yo creo que la zona protegida del nivel que sea tiene derecho a su propia existencia aunque el urbanita lo ignore aunque el urbanita ignore que su vida de urbanita y a veces lo digo en clase el que sea en la Plaza Cataluña depende de la polinización de las abejas igual que el que está en el pico del Monseño en el pico de donde sea ¿no? entonces yo creo que aquí lo que está muy faltado es de una profunda labor de educación de la sociedad decías en esa gráfica ¿no? las preocupaciones a lo largo de una década o década y media iban variando pero claro todos eran los temas que tratan los medios de comunicación o sea la gente se preocupa de lo que oye en la radio y la radio explica lo que a la gente le preocupa en una retroalimentación infinita pero cuando haces la higiene de no escuchar la radio vives mucho más feliz porque al fin y al cabo lo que cuentan pocas veces te incide directamente en tu vida lo que quiero decir es que si en los espacios de comunicación se lograra no sé cómo eso es una utopía se lograra reconectar que tu vida depende mucho más de las abejas que de otras cosas que te cuentan a todas horas poco a poco quizá no habría que hacer esta labor sino que la gente lo conocería entiendo que es una labor larga entiendo que las escuelas están participando mucho en este sentido muy distintos son los niños de ahora que los que hace a lo mejor 25 años ¿no? han mejorado pero vamos yo creo que el problema principal es que la sociedad no sigue la sociedad de aquí no digo de otros países pero por lo menos la sociedad española no sigue porque el amor por el aire libre y por el espacio ya lo viste el señor que presentaste que ahora no me viene el nombre estaba con su escopeta de caza eso lo dice todo ¿no? entonces mi pregunta es ¿cómo se plantean desde las redes de espacios protegidos el acercamiento a la sociedad desde un punto de vista científico? o sea me parece bien lo de la salud me parece bien pero me parece que es un caramelito insuficiente para explicar la auténtica realidad de la necesidad de estos espacios yo lo veo así no sé ¿cómo lo ves tú? bueno los caramelitos no son más que enganches para otras cosas la labor de educación es que eso está en la base y es un trabajo a largo plazo y siempre ahí pum pam 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 y realmente cuando hablas con o sea yo creo no sé en qué momento de nuestra etapa vital desconectamos porque realmente cuando somos niños esto o sea a todos les encanta ir al campo al zoo los animales hay una atracción innata pienso yo hacia la naturaleza pero llega un momento en nuestra vida en el que mucha gente rompe y desconecta y piensa que no necesita la naturaleza entonces claro que la labor educativa es fundamental y con los medios de comunicación también y realmente es una labor muy difícil porque también es un sector que ha sufrido mucho está sufriendo mucho la crisis y a veces cuando trabajas con ellos yo mi experiencia es bastante frustrante porque si les cuentas algo es como el teléfono estropeado o sea es que lo van a contar luego mal pues mira prefiero entonces te lo preparo yo pero entonces ya yo te lo preparo como a mi buenamente me parece pero yo no soy la profesional de la comunicación sois vosotros entonces yo creo que ahí hay que hacer una labor muy importante de trabajar con los que luego transmiten la información pero que pasa que es que las noticias por definición son malas para que sea algo atractivo tiene que ser algo si es positivo tiene que ser muy positivo que cause que tenga unas consecuencias muy relevantes para la sociedad puestos de trabajo no sé pero si no casi todas las noticias son malas entonces como hacer que eso esté presente yo no tengo una respuesta desde luego que pienso que es una necesidad que el valor de existencia de las cosas pues no habría por qué venderlo y pienso que es posible o sea hay gente que mira si no quieres creer en esto no te voy a decir yo que esto es como la fe pero a veces invertir mucho esfuerzo no sé campañas como una que hizo la Fundación Biodiversidad a mí me parecían absurdas nuestro reto es que todo el mundo hable de red natura y veías en las marquesinas de los autobuses en Madrid por lo menos habla de natura 2000 pues para qué o sea a mí como ciudadana me parece que tampoco eso nos ayuda mucho y se gastaron mucho dinero en campañas de comunicación y por eso el tema de salud u otros que toquen el corazón o sea que no sean cosas frías sino que sea algo que a la gente le atraiga y una vez que les tenemos ya pillados nosotros a seguir con nuestras especies y con nuestro CO2 y con nuestros procesos y con nuestra polinización pero igual a la gente de a pie no les pienso yo después de muchos años de trabajar en esto igual nos empeñamos en que comprendan el asunto pero oye si nosotros tampoco comprendemos los mecanismos médicos que hacen en que no sé o los economistas pues si tampoco entendemos pero al final nos atrae entonces yo creo que es una cuestión a veces sí de lenguaje y de atraer la atención por alguna vía que nos parezca más sencilla simplemente para tener su apoyo y efectivamente no hace falta ni siquiera que vayan si con yo nunca iré a la Antártida seguramente pero yo quiero que eso se conserve porque me parece que es parte de nuestra vida de nuestro planeta pero claro si tienes la sensibilidad te parece fácil si no la tienes pues te interesa más el último modelo de coche o el último modelo de móvil y la gente es capaz de gastarse burradas de dinero por cosas materiales que desaparecen para mí no tiene ningún sentido pero no vas a cambiar es difícil cambiarse a uno mismo pues cambiar a los demás ni te cuento entonces pienso que poner las prioridades en los en los mensajes que queramos dar a la sociedad es una labor complicada y que cada uno desde si tú estás en la universidad pues a dar la lata allí si yo vengo aquí pues claro al final los que nos juntamos en estos foros somos todos convencidos eso es así y hay que dar el salto claro que algo que contemos y si los somos capaces de contarlo bien pues otros sectores igual no tan convencidos pues por lo menos no lo vean mal es una tarea de corredor de maratón Hola soy Eulalia Velasco de la Universidad de Barcelona bióloga un poco quería decir otra cosa pero para enlazar con lo que decías ahora de que la economía parece que nos interesa a todos yo creo que no yo creo que es que los medios de comunicación cogen una muletilla y entonces tanto si te interesa como si no te interesa te tragas noticias de economía y de no sé qué en radio televisión a todas horas y seguramente interesa igual de poco esto que la conservación de la naturaleza pero como que hay unos señores periodistas que de esto creen que saben o creen que puede interesar pues se lo sirven a todas horas yo creo que aquí hay a ver aquí hay un un vicio en las informaciones y entonces te sirve lo que ellos creen que interesa tanto si interesa como si no interesa porque yo vaya eso te tragas al señor niño de cerra muy respetable para mí y que me divierte mucho pero me interesa bastante menos que que la conservación de Doñana vamos a poner por caso bueno yo lo que quería esto es una parte yo lo que quería decir es que tengo un familiar trabajando en Suiza en una zona que será y tiene está trabajando en un proyecto en el que hay diversas fincas más o menos grandes donde se practica la agricultura y la ramadería y la ganadería ecológicas y se fabrican queso y tal y esto está mantenido por todo está todos los trabajadores son discapacitados físicos o psíquicos no sé si tienen una subvención del del Estado pero son autosuficientes o sea esto funciona esto sería visto también como un Disney World este tema que comentas tiene también efectivamente tiene un una vertiente muy interesante que promover desde los espacios naturales protegidos que es esos modelos de otra economía que es posible que es fomentar las agricultura ganadería sostenible biológica ecológica tiene no solamente beneficios para la naturaleza sino también esta vertiente social de que la gente pueda vivir de eso de una forma no tan forzada como el ejemplo que yo he puesto antes nosotros estamos también promoviendo algún proyecto con ganaderos y agricultores gente joven que está volviendo a los pueblos de sus familias de sus abuelos para promover otras formas de hacer las cosas y es difícil y hace falta al final empujar un poco con subvenciones pero si esto tiene un mercado que lo puede tener y de hecho lo tiene en otros países que están más sensibilizados digamos que te has metido ya en el engranaje de la economía con un poco de ayuda pero eres capaz de vender ese queso probablemente con un precio un poco más alto porque estás vendiendo calidad y estás metido ya en una cadena que puede ser puede funcionar ella sola si los mecanismos están ahí o sea yo pienso que eso es otra vía que estamos viendo cuando antes hacía alusión a esos movimientos de reconexión con la naturaleza los huertos urbanos también esas vías cada vez yo veo a más gente joven que está también optando o bien por irse fuera o irse al campo a pues no sé gente que he conocido que está con un proyecto de gallinas autóctonas pues criarlas vender esos huevos a un precio que les permita tener un cierto margen de beneficio económico o sea que son economías de escala más local pero que yo creo que son muy realistas y que esa gente tampoco necesita ser ganar millonadas para son formas de vida más 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 armónicas más conectadas con el territorio entonces a mí esa vía me parece que si es interesante que se pudiera promover desde los espacios naturales protegidos Hola yo soy Marías y estudiante de la Autónoma y quería volver un poco al tema de la divulgación aquí vale yo quería volver un poco al tema de la divulgación porque me llama la atención que en general en España especialmente en Internet y en ciencia concretamente se hace mucha divulgación y muy buena pero prácticamente no se hace nada sobre conservación y mucho menos sobre los espacios naturales entonces es una cosa que me llama un poco la atención y no sé si es por falta de comunicación porque la gente que se dedica a esto no tiene información o no tiene interés o si tú sabes a qué se debe o tienes alguna idea si es interesante esto que planteas quizá no lo sé no lo he pensado mucho pero quizá un problema o una causa de que esto de esta carencia de divulgación en esta materia es que la gente que trabaja en los espacios protegidos o que trabajamos tenemos una formación limitada o en biología en ingenieros de montes y poco más cada vez va habiendo pues algún otro tipo de perfil profesional pero digamos que esto también es lógico o sea que en el origen de la razón de ser de los espacios protegidos necesitas tener esa formación más digamos de las ramas de las ciencias naturales por decirlo de alguna forma pero cada vez esta conexión con la sociedad que nos estamos dando cuenta en estos últimos años necesita también profesionales en esta con esta formación más de más social más de sociólogos ¿tú qué estudias? Biología bueno está muy bien que te interese el tema de la divulgación pero es algo que en biología no nos enseñan o sí no pues eso entonces hace falta esos profesionales que estén un poco en ese que entiendan de lo que se está hablando pero que también sean capaces de explicarlo bien de hacer ese trasvase ¿no? y eso es un problema que tenemos y que seguramente se podría solucionar pues incorporando nuevos profesionales que trabajarán más con los que sabemos de biología o creemos que sabemos algo pero que sepan también dar con las claves de cómo comunicarlo o sea que sí estoy de acuerdo contigo que es una carencia y pienso que no debería ser tan difícil de solucionar bueno teniu alguna algú algú vol fer alguna alguna aportació més algun comentari ens estan marxant poquet a poquet la gent jo el que proposo llavors és que seguim el debat a fora ens està esperant una mica de refrigeri i allà podeu acabar si voleu de plantejar preguntes a tots aquells que segur que teniu preguntes i no les heu pogut fer per ai que diran doncs ara serà la vostra oportunitat i a ti Marta muchísimas gracias por tu presencia aquí y por inaugurar nuestro curso 2014-2015 un honor y gracias muchas gracias i i a i i a i i Gracias.